Muchas gracias. Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. Esta efeméride nos permite hablar de diversos personajes históricos que dieron su vida por la naciente patria, siendo fieles siempre a su lucha por la independencia de nuestro país. Nicolás Bravo, el héroe del perdón, luchó en diversas ocasiones bajo las órdenes de José María Morelos y Pavón, estando presente en la toma de Oaxaca, en el sitio de Cuautla y en el sitio de Acapulco. Su padre fue fusilado por órdenes realistas, mientras que Nicolás Bravo perdonó y dio libertad a 300 soldados realistas en una de sus campañas. Él y Antonina Guevara, su esposa, fueron incansables luchadores por la independencia del país y por el establecimiento de la República, incluso llegando a enemistarse con Antonio López de Santa Ana. Nicolás fue presidente en tres periodos breves, pero reorganizadores de la administración. No tuvo la ambición de permanecer en el poder y siempre propugnó por los ideales republicanos, incluso cuando tuvo que decidir entre seguir preso o renunciar a su lucha, eligiendo la primera de las opciones. Todavía en 1847 fue hecho prisionero, tras encabezar la heroica defensa del castillo de Chapultepec, frente a Santa Ana. Fue hasta 1850 que Nicolás Bravo decidió retirarse y el 22 de abril de 1954, con sólo tres horas de diferencia, murió también su esposa Antonina Guevara, presuntamente por envenenamiento. Nicolás Bravo aportó el lado humano a la independencia, la dignidad y el honor humano fueron parte de su legado. Es necesario recordar personajes patrióticos que han dado la forma a nuestro país, quienes no sucumbieron ante el poder y la posibilidad de servirse en lugar de servir. En momentos como los vividos ayer en este pleno, debemos voltear a ver a quienes lucharon por nuestra independencia, en lugar de hacer daño a su legado con la aprobación de ocurrencias de un solo hombre. La independencia justo buscaba eso, emanciparnos de la soberanía depositada en un solo hombre. Por ello, la República siempre fue una forma de gobierno que se buscó dentro de las luchas de nuestro país desde su independencia. Esta efeméride debe de reconocer a ambos personajes, tanto a Nicolás Bravo como a Antonina Guevara, quienes lucharon por la independencia en contra del ejército realista y que resistieron los embates de quienes buscaron hacer su sueño personal por encima del bien del país. Es cuanto. Muchas gracias a todas y todos.